Díganle, que ahogados en tristezas y sin darnos cuenta se nos va la vida Que yo sueño despierto, que la tengo cerca y mi cama vacía Díganle, que cuando llamo lo hago de verdad Y me moco que no estés Y siento que se me va la vida, no late el corazón si no estás tú Vuelve, vuelve por favor, porque me siento solo sin tu amor Y siento que se me va la vida, no late el corazón si no estás tú Vuelve, vuelve por favor, porque me siento solo sin tu amor Sin tus besos, sin tu cuerpo, me mata el frío porque no estás tú Tu calor lo extraño aquí en mi cama, mis noches son demasiado largas solo sin mi dama El tiempo que se va no vuelve, y el universo es confidente Como yo no hay quien te complemente, te diste cuenta que el amor no miente Y ahora sufro, y siento que se me va la vida, no late el corazón si no estás tú Vuelve, vuelve, vuelve por favor, porque me siento solo sin tu amor Y siento que se me va la vida, no late el corazón si no estás tú Vuelve, vuelve por favor, porque me siento solo sin tu amor Sin tus besos, sin tu cuerpo, me mata el frío porque no estás tú A mi alma vacía le falta tu luz La luna llora por tu ausencia, y el cielo triste ya no aguanta más Ya no salen las estrellas, y por eso he comprendido que el tiempo que se va no vuelve Y el universo es confidente, como yo no hay quien te complemente Te diste cuenta que el amor no miente, y ahora sufro Y siento que se me va la vida, no late el corazón si no estás tú Vuelve, vuelve por favor, porque me siento solo sin tu amor Y siento que se me va la vida, no late el corazón si no estás tú Vuelve, vuelve por favor, porque me siento solo sin tu amor Sin tus besos, sin tu cuerpo, me mata el frío porque no estás tú A mi alma vacía le falta tu luz Calero lo always hated Ma que letra Seven the producer Resistir Resistir Seu